Música Resumen informativo de Argento Defensa Ejército Argentino, la base de apoyo logístico PIWE distribuyó insumos y repuestos para los vehículos Oscosh del Grupo de Artillería 10 Además, se estableció un escalón de mantenimiento móvil en Toay y Santa Rosa para apoyar y asesorar a las unidades de combate en la ejecución de mantenimiento de los vehículos La operación incluyó la entrega de armamento reparado y diversas tareas logísticas para asegurar que los vehículos y equipos estén listos para futuras operaciones Cambiando de información, en el Colegio Militar de la Nación Durante su periodo en el terreno en San Javier, provincia de Misiones los cadetes del Batallón de Infantería recibieron instrucción sobre técnicas anfibias de pasaje de obstáculos, adaptación y supervivencia en el monte y práctica de tiro Por otra parte, en la Escuela de Suboficiales del Ejército, Sargento Cabral los aspirantes del arma de ingenieros en su salida al terreno en la provincia de Corrientes en Concepción del Uruguay, realizaron el armado de un puente Krupp El objetivo es que los aspirantes sigan adiestrándose en la construcción de armado y desarmado de dicho puente Resumen informativo de Argento Defensa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!